Un artista local de Chico está criando conciencia sobre la comunidad ensordecida a través del arte. La artista Valerie Rose completó este mural en el centro de Chico. Ella es media sorda y es hija de padres que no pueden oír por completo. Rose dice que quería que su arte honrara la comunidad ensordecida y su idioma. La organización comunitaria de North Valley financió el mural y el propietario del edificio donó la pared para que Rose la usara.